Toque el bus y el flau, toque el bus que no se acabará el mon y que no, que no se acabará el mon, que no va a caer mal Bueno, pues esto básicamente se trata de que se toma una base una base que ha grabado único en casa, en este caso, que es la que en el anterior vídeo ya habéis visto y con esa base, digamos que es una guitarra a ritmo bien graban lo primero, la batería y el bajo en este caso han grabado juntos para ahorrar tiempo pero es lo primero que se graba porque es la base rítmica y después viene lo que es la base melódica, que serían en este caso las guitarras si hubieran órganos o pianos o historias de sí, pues sería eso o acordeones o lo que sea, pero como en este caso son guitarras pues entonces, guitarras, que es lo que viene después de lo que es el bajo y la batería ha sido una experiencia muy guay grabar muchos nervios al principio cuando te despiertas y dices, hostia, todo lo que hemos estado trabajando durante tantos meses o sea, hay que demostrarlo hoy, en un día, en un momento, en un instante entonces eso pone un poco nervioso tú planeas muchas cosas, te las preparas y luego vienes aquí y dices, hostia, no funcionan al principio jode un poco porque tú estás muy apegado a esas ideas pero luego te das cuenta que no ¿y cómo ha sido despertarte esta mañana? ¿has dormido bien? ¿ha sido raro? ¿hoy? sí ¿esta mañana? pues... bueno, me he despertado un poco así un poco rápido porque llegaba tarde he ido a desayunar con unos vagabundos a la plaza de San Bernat horchata con círculo rojo de bocaditos estos de chocolate y... de pronto te vuelves y nadie responde que mierda, tío es muy complicado esto, tío sí, es jodido escucharse tanto porque sale una mierda, ¿sabes? de lo que te imaginas ya, pero bueno, siempre... las sensaciones buenas es que eres músico, yo creo de los acompanyamientos así... de baixos hello es... bueno, la teclista y acordeonista de la Nuri Total y también toca a una banda que es diu... Cripsi Croquets Quartes Cripsi Croquets Quartes Cripsi... Cripsi Pockets Bueno, ahora que vamos a hacer para pinchar-te! Crips!!! … pagar bos dinero Nada, nada, nada. No has de hacer nada. Eso nada, no? Ya sabemos que es muy bien. ¡Suscríbete al canal!